Para aquellos padres de familia que no pudieron estar en las conferencias virtuales o quienes tengan alguna duda de cómo registrarse en CAN les voy a indicar el procedimiento. Primero ingresamos a la página web del colegio www.gsp.edu.es y también abrimos nuestra cuenta de correo mail.gutenbergschul.edu.es ingresamos en la cuenta del correo y ya me encuentro con mi usuario de registro dentro de mi correo electrónico del colegio. En la página web del colegio buscamos a mano izquierda en la parte superior organizador digital. Ingresamos en el organizador digital el usuario es sembramos el futuro todo como una sola palabra y la clave la que estamos proporcionando en el correo electrónico. Una vez que nos encontramos dentro sembramos el futuro nos va a aparecer el logo del colegio y el organizador del colegio el organizador de bloques del colegio dentro de este organizador vamos a detectar fácilmente matemáticas damos clic en matemáticas y se nos abre el organizador de bloques de matemáticas del colegio la parte inferior de color naranja tenemos el blog de matemáticas ingresamos en el blog para quienes deseen leer aquí está el proceso de ingreso a Khan Academy paso a paso detallado paso a paso que es lo que vamos a fijarnos ahora y vamos a experimentar este momento regresamos al organizador de bloques de matemáticas y tenemos también inicio de Khan Academy damos clic en inicio de Khan Academy y nos va a pedir que nos autentifiquemos para quienes trabajan con el correo del colegio vamos a dar clic sobre el logo de Google automáticamente nos va a detectar nuestra cuenta y nos va a redireccionar hacia la sección de Khan Academy esperemos que se termine de cargar una vez que estemos dentro de la sección tenemos que irnos a temas nos vamos a la sección de inicio y en inicio es muy importante detectar el vínculo de tutores damos clic en tutores y añadimos tutor para añadir tutor colocan alejandro arroba gutenbergschul punto edu punto es tomen en cuenta por favor de colocar alejandro arroba gutenbergschul punto edu punto es no alejandro arroba gcp punto edu punto es que es otra cuenta que tengo en Khan Academy pero en la cual no se está realizando las tutorías entonces muy importante nuevamente que coloquen alejandro arroba gutenbergschul punto edu punto es unirse a la clase y les va a aparecer dentro de los tutores alejandro y la cuenta de correo alejandro arroba gutenbergschul punto edu punto es volvemos a la sección de temas seleccionamos matemáticas y comenzamos con matemáticas elementales vamos resolviendo cada uno de los retos que tenemos que son muy fáciles que nos va a permitir aprender a utilizar la herramienta a la vez que vamos a ir obteniendo puntaje y medallas perfeccionando nuestro conocimiento voy a dar un ejemplo de como sería la práctica seleccionamos un tema nos pregunta nos hace una pregunta relacionada a matemáticas tenemos que colocar la respuesta y comprobar la respuesta si no sé cómo hacerlo sugiero una pista en este caso yo aquí tengo que colocar en el cuadrado y comprobar la respuesta muchos de los problemas tienen en la parte inferior un video que nos explica sobre el tema nosotros podemos trabajar tanto en español como en inglés si queremos cambiar de lenguaje en la parte inferior tenemos cambiar idioma podemos ir cambiando de lenguaje si tienen cualquier duda por favor enviarme un correo a la cuenta alejandro arroba gutenbergstuhl punto edu punto es muchas gracias no Gracias.